Damos una vuelta de página y ponemos proa al futuro con Margarita Casas, con Historia y Memoria, la identidad de un pueblo. Y lo dicho, hablamos de Historia y Memoria, de la identidad de los pueblos, con Margarita Casas. ¿Cómo andas Margarita? Bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy te voy a hablar un poquito de lo que en realidad sería mañana, 10 de mayo, se cumpliría 210 años de la segunda invasión inglesa. O sea, en realidad la invasión fue en julio, pero Whitelock había llegado a Montevideo ya y estaba organizando todo para invadir otra vez el río de la Plata. Pero no voy a hablarte de la historia, de las invasiones inglesas, sino esa documentación que es tan importante para poder justamente mantener viva la memoria, ¿no? En esa época no había fotografía, así que había que pintar, había que dibujar. Y se mandaban, desde España mandaban artistas para que fueran pintando un poco las costas o las ciudades, como se veían desde afuera. Y bueno, hubo varios que vinieron acá, pero el que compete precisamente a la época donde estuvo las invasiones inglesas fue Brambilla. Brambilla era un artista italiano, Fernando Brambilla, que había nacido en 1763. Entonces, pero él trabajaba y respondía para la corona española. Él se radicó en España y trabajó precisamente para la corona española. Cuando él viene, comienza a pintar las costas y ver cómo se veía la ciudad desde el río de la Plata. ¿Por qué te hago hincapié en esto? Porque es una documentación interesante ver cómo fueron avanzando los ingleses, cómo fue cambiando nuestra historia a través de esos dibujos. Esas aguadas o esos grabados que había, las acuarelas, que muchos artistas después copiaron las de Brambilla. La característica de lo que hizo él, él pintó, dibujó, mediante una acuarela, que después la reprodujo en París, la costa de la ciudad de Buenos Aires con los edificios más conocidos, más importantes, los que se veían desde el río. Entonces vos veías la catedral, veías la iglesia de San Francisco, el fuerte, la iglesia de Santo Domingo. Entonces las dibujó y en base a esos grabados, esas acuarelas, después se guardaron en los archivos, en España, quedaron guardadas las colecciones en planchas de cobre. Y pasado un tiempo hubo quienes copiaron esos aguas fuertes, transformándolos. A medida que uno fue mirando esas reproducciones, se dan cuenta cómo se usó el original de Brambilla. Y cada uno le fue dando su aporte. Incluso Félix de Azara había hecho una reproducción con un árbol. Pero ¿qué pasó después? Se equivocaron en las planchas de cobre para poderlas plasmar, reproducirlas, y las pusieron al revés. Entonces la costa quedaba al revés. Los edificios quedaban desde otro punto. Por eso, cuando se dibuja incluso el avance de los ingleses, se sabe que Liniers entró por el lado norte, y estas están dibujadas por el lado sur. ¿Por qué dieron vueltas esas planchas? Y hay varias reproducciones importantes. Una de ellas es de Madrid Martínez, que es una litografía de 1807. Y dice, es la reconquista de Buenos Aires por el capitán de navío Santiago de Liniers, haciendo prisionera la guarnición inglesa con su comandante Beresford. Y vos ves la reproducción de las dos escuadras que fueron entrando al río de la Plata, o sea, a la ciudad de Buenos Aires, en la reproducción de lo que fue la invasión inglesa en sí, la de 1807. Pero están usadas los grabados que había hecho Brambilla. Después los reprodujeron otros, como Félix de Azar, y ahí se provoca ese problema, esa falsa imagen, porque están invertidas. La vista de Buenos Aires quedó con muchísimas copias que se hicieron en Europa, tomadas al revés. De todas maneras, este tipo de grabados, estas aguas fuertes, que las podemos ver en el Museo Histórico Nacional, en el Museo de Luján, son la documentación que nos van quedando de ese momento histórico que nos ha sucedido en los argentinos, ¿no? La segunda invasión inglesa, la primera y la segunda, que les salió mal también, porque por más que quisieron volvernos a invadir, siempre que quisieron invadirnos los ingleses, siempre algo les salió mal. Bueno, no hay otra forma de documentarlas más que esos grabados, que después, con el tiempo, y pasando, el ingeniero Pellegrini, en 1830, también hizo varias acuarelas pintando las vistas del pueblo y las radas de Buenos Aires, y por ejemplo, el antiguo Camino de las Carretas, que había pintado Gran Villa, que vendría a ser lo que es hoy el Paseo Colón, todas esas allí, le cambió por el nombre de las radas, de las radas de Buenos Aires. Estas se fueron a partir de fines, entre fines del siglo XVIII y mediados del siglo XX. Las más, Pellegrini tiene muchas más, y muchas más elaboradas, que te van mostrando distintas partes de lo que fueron los cambios de la ciudad de Buenos Aires. Incluso podemos llegar a ver en las de Pellegrini, los saltos de Lorriaga y los saltos de Atolaguirre, que todavía existen en Buenos Aires, esas edificaciones, que eran las más altas en ese momento, aparte de las iglesias que se veían. Bueno, esa era una forma, entonces, que tenemos para poder identificar un momento de la historia, porque no existía otra forma de graficarla. Y, obviamente, no existían satélites, ni nada que se le pareciera, por eso se dibujaban las costas y se fueron dibujando los distintos cambios que hubo en nuestra historia. No solo que tiene que ver con la invasión, sino también hasta los modos, cómo se vivía la vida cotidiana, la vestimenta, y eso es sumamente importante, esta iconografía nuestra. Tal cual. Esto es una de las cosas. Pero tenemos, como yo ya te dije, mayo es un mes de fechas muy importantes. No te olvides que pasado mañana es el Día del Himno Nacional. Perfecto. Así que, bueno, si te parece mañana empezamos a avanzar un poquito sobre ello. Si querés te lo cuento mañana y no hay ningún problema. Exactamente, como para, porque si no te vamos a convocar muy tarde el jueves, que vamos allá por las 9, 10 de la noche al aire. Ah, bueno, bueno. Como para que... Bueno, lo hablamos mañana. Lo anticipemos sobre casi el comienzo, ¿no?, del Día del Himno Nacional. Exactamente. Bueno, Margarita, como siempre, un gusto escucharte, y aparte dando esa vuelta de tuerca que tiene la historia, y ayornándola, y yendo sobre datos, que por allí no es habitual que uno los conozca cuando lee un libro y demás, ¿no? Bueno, nosotros en los libros de historia hemos visto todos estos tipos de dibujos, y quizá no teníamos idea de lo que es la iconografía. Es la única forma que tenemos de recorrer cómo fue nuestra patria, nuestra ciudad, o el interior del país, o lo que fue la ciudad de Buenos Aires, y los cambios que ha tenido, de acuerdo a lo que otros viajeros han dejado. También está el famoso viaje de Malespina, que hizo todo el recorrido hasta el sur nuestro, y fueron dejando grabados. O sea, esa es una forma de entender realmente nuestra historia. Tal cual. Bueno, Marga, mañana seguimos, si te parece. Bueno, gracias. Un besito, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.